Miles vivieron una pesadilla en Chiapas por las inundaciones provocadas por las lluvias del frente frío número 11 y la tormenta tropical ETA. Ni tiempo tuvieron de rescatar sus enseres domésticos tales como lavadoras, refrigeradores, modulares y otros muebles que por su peso lo perdieron casi todo. Empezamos a levantar las cosas, lo que pudimos levantar, porque lo pesado fue pérdida. Yo vivo en orilla de río, perdón por lo que les voy a decir, pero el agua nos entró por delante y por detrás. Perdón por lo que les estoy diciendo, pero sí. ¿Hasta dónde le llegó el nivel del agua en su cuerpo? Al nivel de agua en la casa hasta acá. ¿La cintura? Sí, sí. Y ahorita que yo regresé con mis papás, ya el nivel del agua está. Algunas personas perdieron pérdida total. Sí, perdieron todo totalmente, ropa, lo que son muebles, todo, 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 totalmente. Estamos, pero hasta ahorita nada más, todavía estamos en que vamos a hacer el censo, a ver cómo está la situación de todos los vecinos, por casa, por casa. Los afectados se cuentan por miles, ya que son más de 50 municipios que resultaron dañados. Piden a las autoridades que no les abandonen. Se inundó bastantísimo, como 75, 80 centímetros. Entonces, les doy a entender que lo único que yo pude sacar es mi moto, que pude sacar, porque es mi fuente de trabajo. Con eso me movilizo, pero todo lo demás se me echó a perder otra vez. La vez pasada también me quedé sin nada. Herramienta de trabajo se me echó a perder y dijeron que yo diera mi reporte, verdad, que una pérdida total para ver si me podían hacer poder apoyar en algo. Y no recibí absolutamente nada. En esta ocasión, pues quién sabe, pero creo que va a ser lo mismo. De acuerdo a Protección Civil del Estado, existen más de 8 mil familias afectadas en todo el estado y más de 37 mil personas afectadas, así como más de 16 mil viviendas afectadas, 4 mil 10 inhabitables y 255 colapsadas en el estado de Chiapas. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.